Muy buenas, vamos a hablar de tres artistas españoles de talla mundial que han decidido a última hora cancelar su participación en el festival San Telmo Music Awards que va a celebrarse próximamente en La Habana. Estamos hablando de Andy Lucas y de Alex Ubago que tras confirmar su participación en este festival y tener un contrato firmado han decidido a última hora a publicar un comunicado en forma de vídeo en el que rechazan por fin participar en este festival dando a ambos unas razones idénticas. Las razones son dos fundamentalmente, una que ellos pensaban que la promoción de ese concierto era privada y no del régimen cubano, cosa que sabían perfectamente que no era así. Andy y Lucas estuvieron participando ya en el año 2019 en un festival, no sé si el mismo, pero de idénticas características, un festival internacional de música promovido por las instituciones culturales públicas del Estado cubano, exactamente igual que ahora y por otro lado porque no existe tal cosa como la promoción privada de este tipo de festivales en la isla. En el caso de Andy o de Lucas, no sé distinguirlos realmente, me pasa lo mismo con Tommy Jerry, o sea, no es nada personal, en su comunicado en forma de vídeo también ha dicho que no están dispuestos a participar en un festival dentro de un régimen dictatorial y que tiene encarcelados a menores de edad. Esto es mentira y se desmonta en dos patadas. Haciendo una comparativa de cómo funciona el sistema penitenciario para los menores en Cuba y en los Estados Unidos, la Constitución cubana prohíbe el encarcelamiento de cualquier persona menor de 16 años, o sea, no existen menores de 16 años presos en Cuba, y por otro lado, en los Estados Unidos de América no fue hasta el 2015 en el que el Tribunal Supremo decidió abolir la pena de muerte para los menores en el país. Llegaba un poco tarde porque en los últimos 100 años, 22 niños habían sido asesinados legalmente por el sistema penitenciario legal de los Estados Unidos de América. Sin ir más lejos, a día de hoy hay 3.000 menores condenados a cadena perpetua, algunos a varias cadenas perpetuas, o sea, hay 3.000 niños que cometieron sus delitos cuando eran niños en las cárceles norteamericanas que vivirán toda su vida y morirán en la cárcel. Y en total son 10.000 los menores que hay encarcelados en los Estados Unidos, todos ellos además en cárceles de adultos. Estas son las diferencias entre un país y otro, entre un país que exige libertad al otro. Por supuesto, estos argumentos vienen redactados desde fuera, vienen redactados por aquellos que llevan días ejerciendo una presión brutal sobre estos artistas para que no participen en el Festival San Telmo Music Award de La Habana. Por supuesto, cuando estamos hablando de presiones, hablamos de amenazas de muerte en las redes sociales. Curiosamente, Andy y Lucas van a dar, o iban a dar, y siguen, han confirmado que van a dar un concierto unos días antes del que iban a dar en La Habana lo van a dar en Miami y dentro del comunicado del señor Andy o el señor Lucas se puede ver claramente cómo están, aunque ellos lo nieguen, están respondiendo a las presiones y han cancelado su concierto en La Habana por las presiones que están recibiendo y en el vídeo él mismo les dice a los cubanos de Miami que tengan en cuenta, por favor, el gesto que acaban de hacer cancelando su concierto en La Habana. Esto supone, obviamente, una reacción a una presión brutal, salvaje y inaceptable de boicot y de amenazas por parte de aquellos que acusan al gobierno cubano de restringir la libertad artística y la libertad de expresión a sus artistas. Esto es parte ya del bloqueo norteamericano contra el pueblo cubano que llevan sufriendo, sobre todo el pueblo cubano, en los últimos 60 años. Por otro lado, otros dos grandes artistas cubanos, huidos voluntariamente de la isla al olor del dólar, Yotuel Romero y Desember Bueno, el primero ha decidido que va a organizar o amenaza con organizar un festival de música en la base naval de Guantánamo, ocupada ilegalmente por los Estados Unidos de América, donde además de la base naval ya sabemos que existe desde hace 20 años una cárcel en la que decenas de miles de seres humanos han sido encarcelados sin ningún tipo de denuncia ni de acusación contra ellos y han sido brutalmente torturados en los últimos 20 años, insisto. Por otro lado, creo que no existe una afrenta mayor contra el pueblo cubano que esto que pretende el señor Yotuel, que es organizar un festival de música en la base de Guantánamo. Y por otro lado, el señor Desember Bueno, que ha publicado un tuit citando, alabando y hablando de nuestro gran Fulgencio Batista, el asesino cubano que gobernó con mano de hierro durante décadas y asesinó a decenas de miles de personas. Estos son los límites que están dispuestos a traspasar desde la gusanera artística cubana autoexiliada en los Estados Unidos de América y bien pagada y bien untada por la mafia cubana de Miami. Pues esto es todo. Salud, viva la revolución cubana y viva Cuba Información. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrá la isla a su antojo y disposición.